Hizo este tema, ¿Por qué me ahogo? Como pueden oír un poquito Saludando y bienvenidos nuevamente a una nueva entrega de Toy Burlao TV En esta ocasión para hablarle del poeta callejero Un pilar del género urbano dominicano El cual en sus inicios logró con un peculiar estilo una gran pegada Una de sus primeras canciones la cual logró inmediatamente controversia Según recordamos fue la canción 16 de mayo El cual fue una canción social para el país La cual causó revolución inmediatamente Luego de esto, este se inclinó para lo que son los temas comerciales En los cuales, acompañado en buen tiempo del productor Nipo Alcanzó muy buena acogida Luego, otros productores también lo asistieron Y también logró pegada Actualmente, desde hace un tiempo No se encuentra con la misma pegada Y anda buscando cómo nuevamente cautivar el público y el terreno perdido En cuanto a lo musical se refiere Muchas han sido las preguntas que éste le ha hecho a su fanaticada Que quieren Unos piden esto, otros piden otro Otros le han dicho Queremos al poeta de los inicios Y éste Ha escuchado No obstante, también Ha tratado de hacer cosas que cautiven Como son la promoción de su reciente tema promocional Ayudado por pilares como Chelo Cha, Moza Lapara, Don Miguelo Para lo que es la promoción El cual comentábamos el día pasado Pero hoy, que es lo actual Este lanza Al ruedo musical Un tema Titulado Porque me ahogo Como le decía Escuchando las peticiones De las tantas que le hace el público Recórtate Vuelve a lo inicio Graba con este Graba con lo otro Graba esto Graba lo otro Hoy en día decidió escuchar A gran parte de su fanaticada Los cuales le pidieron Vuelve a tus inicios Lo cual es como anteriormente Le mencionaba Fue El tema 16 de mayo Un tema social Hoy en día Se vive en República Dominicana Una situación Compleja En cuanto a varios casos Tales como El pronunciado de la barbería Donde dejaron caer Algunos paqueticos de droga Y este Debido a esto Y otras situaciones Que se pronuncian Y han pasado en el país Hizo este tema Porque me ahogo Como pueden oír un poquito Y ver también La carátula Este Ya se encuentra disponible Porque me ahogo Del poeta callejero Ha estado causando Muy buena aceptación Esperemos que ya Luego de esto El cual Ya Le han dado Buena aceptación Este Pueda continuar Tirando cosas Que le guste al público Deseamos lo mejor Al poeta callejero Debido a que Tiene mucho Ya buscando Nuevamente La aceptación Y con esto Ya al parecer Logra ya Miradas Del público Así que suerte Al poeta callejero Recordarles Seguir visitando Nuestra página Toyburlao.com Suscribirse aquí En la cuenta Nuestro canal de YouTube Activar las campanitas La campanita De notificaciones Y seguimos con más Toyburlao.tv